La restauración de Barbónica y la dictadura de Primo de Rivera Vamos a conseguir este dinero Todo comienza con Alfonso XIII de Barbón El K-A-N-G Desde que era un bebé Su madre era la reina mientras crecía María Cristina de Hemsburgo Lorena Ella era reina, fue significativa en la historia de España Se estableció políticas liberales Cuando Alfonso se convertió en XVI Se convertió en rey Líder en política y de los militares Y también roca la corona La restauración de Barbón ayuda a toda la nación De Alfonso a Rivera, defendieron la frontera Nueva constitución para la gente Ahora las personas solidariamente Luego vino el dictador Primo de Rivera El rey no se opuso el golpe de estado de Primo de Rivera Y puso fin al régimen liberal Luego estaba el dictador general Berengur No pudo impedir el crecimiento de la opción republicana Que llevó a la proclamación de la segunda república española En 14 de abril de 1931 Alfonso XIII se vio obligado a marchar a acción La restauración de Barbón ayuda a toda la nación De Alfonso a Rivera, defendieron la frontera Nueva constitución para la gente Ahora las personas solidariamente irregularmente ¡Suscríbete al y Já! ¡Suscríbete al canal!